¡Buenas a todos! ¿Cómo les va? ¿Me extrañaron? ¿Si? ¿No? Bueno, no importa. Escuchame, mirá. Voy a estar poniendo dos metales, dos midos, metales de bancada. Pruebo el cigüeñón si anda, si gira. Cambio los metales de biela y me tomo un café. Todo eso voy a hacer. Y después de armar todo te voy a explicar cómo es el tema de la goma y la bancada y todo eso. Dale, quedate que va a estar bueno. Bueno, primer paso, me tomo el café, que se me fría. Esto acá, que yo a veces le pongo aceite. Le pones aceite y después se lo sacas. El asunto es que no esté seco. Porque algunos me ponen en el comentario, pero la aceite no va del otro lado. Escuchame, que no esté seco. Ese es el tema. Nada más que eso. Que no esté seco. No precisa que esté encharcado en aceite ni nada. Que no esté seco y ya está. Primero voy a poner los metales sin el cigüeñón. Para medir. Porque si no me vas a decir, ah, te olvidaste de poner el cigüeñón. No, pará. Escuchame. Acá que no haya ningún pelo, nada, que esté todo limpio, para que la medida te la dé exacta, ¿no? Y no te va a dar cualquier cosa. Justo empecé al revés. No vas a ver más nada. En el Peugeot, motor francés, viene marcada. ¿Ves? Mirá. Tiene un numerito acá. Viene marcada. No te podés cerrar. Y la muesca va con la otra muesca. Muesca con muesca. Voy a poner... ¿Cómo ando, vieron, che? ¿Qué le ha habido ustedes? ¿Qué han hecho? Vamos a ver si... Si termina el hubo con esto, porque... ¿Ve? Nos está matando al cuento. Acá va la goma, ¿ves? Acá va una goma curiosa, que para ponerla es un día. Vamos a ver si termina este motor, porque está para el cuento. Cada vez que lo toco, este motor, viene algo. Acá, si tenés neumática, cosa que no creo, porque si no, no estarías ni mirando el video, no le pongas neumática acá. Porque... Si la bancada no entra sola... Si la apropias con neumática... Hasta se te puede torcer. Es lo que te digo. La bancada tiene que entrar con la mano, calzar... Si no cae, se la sacamos, la ponemos, la sacamos, la ponemos. Pero no a lo bruto. Porque si a lo bruto... Si la llevaste en el tornillo de prespo... Acá que no le gusta. Bueno, voy a apretar esto. Lo voy a arrimar a todos. Y le voy a dar unos 4 o 5 kilos de torque. Que es para medir. No le voy a dar el torque final, porque estamos mediendo. Cuando ponemos cibuñal, queóricamente tiene un sentido de apriete. Pero, como no tenemos cibuñal... Que el sentido de apriete... Lo tenés de adentro hacia afuera. Siempre que aprieto, como he dicho en otro video... Le pides un kilo, dos kilos... Progresivo, ¿no? Yo le voy a dar, para medir, le voy a dar 4 kilos. Ahí estoy tirando 2 kilos. Que es un... Una arrimada. Pero, el manual de Peugeot... Fijate, los tipos ya te dicen... Que aprietes un newton, dos newton... Y después 70 grados. Como no le vamos a dar 70 grados para ver la luz... Le voy a tirar, 4 kilos. Y con eso... Las vamos a tener, suficientemente apretadas... Como para que nos largue la medida A. Ahí lo tengo en 4. Ahí está en 3. Y ahí está en 4. Bueno, y ustedes saben, los que asisten en el canal... Que yo trabajo con un micrómetro interior, no trabajo con el exómetro. Así que no te pueden mostrar la medida. Pero lo que estoy haciendo, para más o menos darte la idea... Estoy cambiando metal estándar. O sea, salvo que algún metal haya venido fallado o lo que sea... Voy a estar en la luz que tenía. O sea, no estoy inventando nada. No mando a ratificar. Porque el suboñal está bien. Y solo... Solo es cambiar los metales. Estaba estándar. Le ponemos un metal estándar y va a quedar igual. Solamente controlar que no haya... Venido algún metal fallado. O que haya algún machucón en alguna bancada o... Bueno, para los que no asisten al canal... Te cuento. Yo no hago reclame en ninguna clase... Ni trabajo en ningún lado. Ponerle que no estoy. Que no insisto. Es lo mismo. Simplemente subo videos para compartir. Y tengo el canal de YouTube hace muchos años. Y bueno. Porque algunos se me ponen... Eso te preocupa a vos que haces reclame en tu taller. A ver, yo no hago. Es más, la gente no sabe ni dónde estoy. Bueno, un pasa no pasa. Bueno, la primera medida que mandé... Yo ya la medí. Tiene entre 7,5 y 8 euros. Más o menos. Que está casi bien. Pero en el manual de Peugeot... No sabes que no puedo encontrar las medidas... De los metales. Si te da la desigualdad. Pero... Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos dentro de una luz... Casi normal. Para este motor. O sea... Lo ideal sería que tuviera 5. Tiene 7. Tampoco es tan grave. Esto lo podés medir con... Con Plastigate. Porque... Ya me van a preguntar. ¿Podés medir con Plastigate? Sí, podés medir con Plastigate. Podés medir con lo que quieras. Yo simplemente los mido. No es una medida... ¿Cómo te puedo decir? No mido en Krug y toda la historia. Porque... Es una medida para saber si los metales están adentro de la tolerancia o tengo algún problema. Y no... Y como no ratifique el cigüeñal... El cigüeñal no está abalado o nada. Está lindo. Así que... Voy a desarmar. Lo voy a meter. A ver si gira. Y seguimos. Biela, pistones, cosas. Ah, capaz que pruebo... Los metales en las bielas. Mirá. Capaz que lo que hago ahora... Es cambiarle las... Las... Dos metales a... A las bielas. Y pruebo las bielas en el cigüeñal. Bueno, las dudas no tengan ningún problema. Y ya está. A ver si tiene tiradas. Que la vio la tenés. Vídeo en el canal de esto. Pero mirá. A patada. Y me resongan. Porque dicen que... No sé. Que yo le digo metales. Y se dice broncina. Y... Y otro me resonga porque no sé qué. Y bueno. Yo qué sé. Mirá. Vos resongás. Que mientras vos resongás. Sueldo me notarece. No estoy teniendo mucho tiempo. No estoy teniendo mucho tiempo para matarte. Acá conseguí. Mirá. Acá conseguí. Eh. Jamón del medio. Y pruebo. Voy a probar. Esto sí trae un barniz. Acá. Que este prácticamente no tiene. Este... Hay que lavarlo, ¿no? Yo las viejas ya las limpié. Las tenía con los metales viejos. Y este motor estuvo ligado ahí. No sé cuánto tiempo. Mirá. Y no es que lo esté armando apurado. Es que lo quiero armar... Para dar la marcha. Porque... ¿Sabés cuántas veces? Nos pusimos con este motor. Y nos faltan cosas. Y nos faltan cosas. Ah, mirá. Acá tengo un problema. Acá tengo un problema. Mirá. Mirá. A ver. Ah, no. Ya me estaba asustando. Lleva. Traba para un lado y traba para el otro. ¿Ve? Lo de arriba va a un lado y lo de abajo va para el otro. Mirá. ¿A ver la trabita ahí? No son iguales. No van para el mismo lado. El de arriba va para un lado y el de abajo va para el otro. Bueno. Es un DW10 de una Peugeot 307. Por si alguno está preguntando ahí. Bueno. Esa era la duda que tenía. Si los metales me servían o no. Los metales también. Voy a apretar la biela. La voy a medir. Y a ver cómo ando con esto. Tengo sucia la roca, che. Bueno. La vi en este motor. Como en casi todos los motores. Va muesca con muesca. O sea. Las dos muescas para el mismo lado. Y esta muesca en el motor. Esta muesca en el motor. Va contrario a donde va el filtro de aceite. O sea. Si el filtro de aceite va para un lado. La muesca va para el otro. Bueno. A ver qué luz tengo. Bueno. La voy a apretar en el motor y vengo. En la biela tengo nueve, che. Más o menos. Entre ocho y diez. Ponete. Ponete. Está casi parejo. O sea. Estamos hablando en. Milímetro. Décima, centésima. Estamos hablando en centésima. Diez centésima de milímetro. Pero te repito. Hice una medición por si tengo algún metal fallado o algo. No desconfío del cigüeñal porque el cigüeñal estaba girando. Y no presenta mayor desgaste. A parte creo que lo habíamos medido este cigüeñano. Yo ya ni me acuerdo. Fue un motor que. De un auto que al final compré. Y como todo lo que es de uno queda ahí tirado, ¿no? Lo estoy midiendo en milímetro y en pulgada porque el micrómetro que tengo en milímetro, el otro se me cayó y no sé lo que está tirando, entonces, como este es chino, y los micrómetros chinos pueden medir cualquier cosa, pero más o menos... Bueno, ahí me dio diez. Estamos ahí. Habría que ver si las cuatro vietas están igual. Y en pulgada tengo más o menos lo mismo. Bueno, voy a meter las cuatro vietas en el cigüeñal. Y las voy a tantear. Chucu, chucu, a ver cómo va. Pero así, para hacerte lo grueso, una décima. Chau. Tengo una décima milímetro cigüeñal y biela y anda. Por el manual tiene código de colores. Lo que te tira siempre, la verdad, es esto, viste. Lo que te tira, la verdad, es meterla... la llena de cigüeñal, chau. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué cuentan, che? ¿Cómo fue la vida? Llegaremos a armar este motor, vos qué decís. Mirá que hubo tiempo, eh. Se llegó a oxidar ahí parado este motor, mirá lo que te digo. ¡Qué locura! ¡Qué locura, nene! Lo que estaría bueno, sería... No te digo dar una vuelta, porque ya... Esto es como el tema de la ranura. Todo para acá. Listo. Mirá si llega a andar. Yo no sé la electrónica de esto. Después que tuvo tanto tiempo. Este, cómo estará todo el tema, los cables y todo. Después que estuvo tanto tiempo parado. O sea... Se puede sacar a la calle, no tiene problema. Tiene todos los papeles. Y aparte, yo le vengo pagando la patente, como un zapallo. ¿Qué? Yo no tengo perdón de Dios, te digo una cosa. Le vengo pagando la patente, como un salame. Porque siempre, como la estoy por armar, digo, no voy a entregar la chapa. Que después tengo que hacer un trámite para ir a levantarlo. Entonces... Y así pasaron. ¿Y sabes cuánto pasó? Como dos o tres años, también. ¿Y esto qué pasa? Creo que el peor, el peor tema del mecánico es ese. El vehículo que es de uno. Siempre queda para atrás. Siempre para atrás. Porque siempre hay cosas mejor para hacer. Algo suenó ahí. Me quedó una basura abajo. Siempre, viste... ¿Hay algo para hacer o...? Me toque acá, acá, ahí. Me quedó el tema. Y me falta esta. Y ahora en mi país. Yo estoy en Uruguay. Fíjate vos. Por ahí, si me vas a putear porque soy argentino, le estás cerrando. Este... Igual me podés putear, pero bueno. Por lo menos como uruguayo. Ahora con todo este tema. De que acá... Eh... El gasoil. Es un poco más barato que la nasta. Bueno. Capaz que por ahí tiene más éxito. Si la voy a vender... Que la verdad no sé ni qué voy a hacer. Si la voy a vender, siempre me voy a quedar yo. Por eso... Quería armarla bien. Por si me la quedo. Por si me la quedo, ¿viste? Porque la verdad que... Es una camioneta linda. Y no gasta nada. No, tiene temita de ese que... Bueno. Hay gente que le gusta el día de ese. Hay gente que no. En el video. En unos videos para atrás que habíamos armado. Que había... Eh... La reparación del Land Rover. Y que hay una... Eh... La porquería. Land Rover Eji. Y no sé cuánto. Y no sé qué. Bueno. Yo qué sé. ¿Viste? Los vehículos son para lo que son. Y están hechos para lo que están hechos. Este... Si va a entrar a un campo. Ya te digo que con un Volvada en gol no entras, ¿no? Y el Bora se te queda trancado en la primera tranquera. Este... No sé. Cada cual. Bueno. Vamos a poner acá. Y ver. Y acá voy a ver. Después de atrás hay que grabar todo igual. Están marcadas. Esta es la 3. A ver. Vamos a ordenar el partido acá. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. ahí está la 3 pero está marcada lo normal vos querés que yo ponga las vieras y corte o lo dejame así el vídeo viste que eso está haciendo ruido ahí, esa roca está sucia vamos a tener que lavar todo ahí está bien, el juego así lateral no importa demasiado, el tema es así para arriba y para abajo en el punto mato superior en el plano que trabaja o sea, si el equipo trabaja así el tema es el juego así, arriba y para abajo esto prácticamente no tiene, gira toda la vuelta y no tiene ningún problema acá va a estar las otras 4 esta es la 1 la 2, donde está? esta va a ser la 4, esta es la 2 y lo que hay que meter también es si tenemos tiraje, o sea apretamos un tornillo de una punta acá apretas uno de una punta y del otro lado, esto no se va a ver pero acá apenitas tiene que pasar la luz de la biela, no del metal, de la biela eso se llama el tiraje del metal casi siempre que cambias metales sin rectificar, si los metales están bien y son los correctos del modelo o del motor, es difícil que tengas problemas yo lo reviso por histérico que soy, este, para saber, pero a ver, de 100 veces que hacé, yo que sé, una vez podes tener problemas, dos veces podes tener problemas y a medida que, yo cuando era gurí pasaba más seguido el tema pero a medida que se va estandarizando todo, cada vez hay menos problemas con esas cosas si es, el número de fichas del auto y del metal, es para ese motor, no? que es lo que, básicamente, controlás, porque, si el metal que te dieron es de otra cosa o es parecido, o parecía que andaba, te la comés con arroz porque aquello después se te agarra y no sabe ni por qué fue, ni qué pasó, ni qué no pasó esto, más que nada es un control para eso no se mueve, esto está bárbaro esto te digo yo, viste, si la biela cae sola, así, vos la ponés y cae sola apretada no está, si no, no cae, viste? si tienes juego lateral, apretada no está, porque si está apretada no tenés juego lateral viste? y si tuvieras demasiado juego, bueno, tendrías un golpecito en el punto muerto superior esto, con los micrómetros que le pasamos, ya nos da la idea de que esto fallar puede fallar cualquier cosa, y estar mal puede estar mal cualquier cosa pero, ya tenés la pauta de que dentro de las posibilidades yo no controlé si teníamos tiraje en esta y en la otra, pero después lo miro cuando estoy poniendo los pistones muy difícil que tengamos problemas mirá el tiraje mirá el tiraje ya no la veo que tengamos rajones esta es la 4, va acá porque me dijeron porque no hay más motor que vos lo editas ah lo parés sin editar si para mi editar lo más pesado de subir video es editar si querés video sin editar yo no tengo problema yo te lo subo sin editar lo que pasa es que a los 3 minutos se aburren cierran el video y bueno nada nadie se entera ni que lo subí porque el video lo que pasa con el video es eso si vos le das like al video lo comentas escribís un comentario lo que hace es que reparte y se reparte por ahí y más gente se entera que está en el video más gente que ya está suscrita al canal y todo lo mismo pasa cuando te suscribís lo que todos los youtubers te tratan de decir cuando te dicen dale like suscribite y todo eso no es porque a la gente le paguen por el like este tabarro no es porque te paguen por el like o te paguen porque te suscribas no el tema es que si vos no le das like no comentas no te suscribís el video queda muerto ahí no lo ve más gente ¿entendés? ese es el tema y ahí es donde me matas a mí porque yo te subo el video no te cobro nada para que veas estas cosas no te digo que son cosas maravillosas porque en otro lado te cobran es más bueno es más te venden los cursos con estos videos no te creas que hay muro ahí no te creas que cuando compras un curso ojo y bueno y donde me matas y cuando no le das like me matas cuando no comentas cuando no lo compartís cuando no te suscribís porque la gente se asusta porque le dicen suscribanse y se piensa que le van a cobrar no sé yo que sé escuchame suscríbete decirle a tu suegra que se suscriba te suscribís con todas las cuentas que tenés ¿entendés? de repente abrís el video lo dejas correr ahí un poco ¿entendés? como es la fruta y lo ves enseguida que yo lo subo porque si yo subo un video vos lo abrís lo cerrá me estás matando abríslo déjalo abierto que corra ahí lo escuchás después otro día igual me dice ah no después lo veo después lo veo me estás matando a mí muchacho ese es el tema esto está espectacular mirá mirá una mazana esto es de carrera listo pegarse no se puede ahí está la cinta viste yo subo el video por lo general el domingo de tarde domingo de tarde te subo el video y y tal estamos con todos los fierros toda la cosa si vuelvo a mirar el lunes el martes me está matando no lo mire para eso no lo abras dicen no porque lo abrí y le doy y no no lo abras si no lo mirás no lo abras abrílo y míralo todo y ahí sí la inteligencia que tenemos de esto de de todas estas cosas detecta que a vos te interesa porque si no detecta que a vos no te interesa ¿entendés? y si detecta que a vos no te interesa marchamos al paso ¿qué pasa? si no te anda este si no me anda a mí la viera ¿qué es lo que pasa? ahí no pasa nada el tema es que me voy a aburrir no soy mamá seguro ven aquí y bueno así que viera si bueno y bancada estamos todos de acuerdo lo único que nos falta saber es si gira bien el cigüeñal en la bancada entonces vamos a desarmar todas esas bancadas vamos a ponerle el cigüeñal a ver si gira cómo gira y después recién después de ahí armamos todo porque si venís tirás todo para adentro y ponés no sabés lo que está armando acá ya sabemos que una biela no se nos va a pegar y sabemos que si venga con la bancada está muy bien de medida entonces vos sabiendo eso ya sabés más de la mitad de qué es lo que va a pasar si va a andar o si no va a andar ¿entendés? como viene la cosa ahí va bueno ahora vamos a probar el cigüeñal esto anda las cuatro bien la arma voy a cerrar la bancada y vamos a probar el cigüeñal dale para no te vayas que vamos a probar esto dame una mano mirá agarra ahí que no se me gire lo más lindo que hay es no trabajar que si no que no y así sabemos y así quedan sabiendo bastante bien si el cigüeñal cae en la bancada o se tranca y si se tranca qué hacemos bueno medís todo otra vez sacaste los metales y de última lo comparás con los metales que tenía si no te vendieron otro modelo que eso es lo que puede estar pasando también a veces me escriben y me dicen no porque el cigüeñal no gira bueno si el cigüeñal no te gira lo primero a ver son machucones mugre todo ese tipo de cosas puede haber machucado algo puede tener algo sucio pero si te está dando la medida bueno ya es un tema ahora si estás probando sin medir bueno este ya se complica un poco el asunto pero igual tiene que girar bien ya vieron el cigüeñal como viste si no estás ciega no sabes qué estás haciendo nomás que todo el motor después se te tranca bueno me dice no porque vos cortás el video y después no sabemos ni qué hiciste ¿cómo no vas a ver qué dices muchachos? aparte si escuchame si este video no te gusta tenés 200 no sé 250 a ver un video gratis todo gratis videos para compartir para compartir y compartirse hay gente que esto lo aburre entonces mira y se aburre entonces yo me aburro bueno si te aburre después no me andes preguntada porque no miras el video porque se aburren y después me salgan preguntadas hay gente que sigue el canal hace año me pregunta cosas que están en los videos mirá los videos no seas peleador si no mirá no te suscribí y nada y después me preguntás no seas peleador no tengo tanto tiempo como yo quisiera para responder todos los comentarios que me vienen que me llegan que me esto que me el otro este la verdad que no da el tiempo físico porque aparte de esto hay que trabajar para vivir porque de esto no se vive mi amigo voy a ver si tengo los laterales así ya miro lateral bueno estabas ahí bueno los laterales de esto es para cuando vos pisás el embrague o el ciguñón se desplaza así lo atajan estos laterales y la parte de bronce va para afuera y la parte de metal va para adentro nunca ponerlos al revés viste la parte la parte que tiene estas dos mojitas de lubricación va para el lado que trabaja y ahí nos va a dar el lateral y esta bancada también tiene es esta mira tiene para poner los laterales estos son los viejos que tenía los voy a medir como están y bueno y si están dando la medida los dejo quedar el 2 el 3 el 4 este es el 5 y este se lleva la goma que después te voy a mostrar como se pone otro de los problemas que tiene por qué no gira el ciboyal es que qué pasa queda la bancada floja así entonces la van a poner y en vez de presentarla suavecito le pegan un golpe con el martillo entonces se descuelga el metal queda atravesado y después no te gira eso también el martillo si te vas a pegar con el mango del martillo así bueno pones el mango así y le pegás acá con la mano que se puede descolgar el metal si pero ya es menos probable bueno ahora no te vayas que apretamos esto y ya sabés si gira o no ya sabés si vamos a seguir armando si van a poner los cristones no van a poner los cristones que vamos a hacer es así la cosa y acá le daremos 4 kilos de vuelta porque no vamos a apretar con la preta angular para probar aparte estamos tirando los tornillos al santísimo botón creo que habíamos subido un video rectificando los cilindros midiendo los aros y todo eso bueno nos faltaba lluvia y la puesta de los pistones y armar todos los periféricos y todas las cosas y dale que debe tener sus pachichis no no ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué decís vos? ¿Gira o no gira? ¿Cómo? ¡Una garantía, muchachos! ¡Una garantía! ¡Una garantía! ¡Bueno! Si esto está todo bien y está todo derecho y si ven acá está derecho no hay muras bajo los metales no hay nada de eso y esto acá te tiene que girar con la mano y ahí está seguro que esto no se te va a pegar porque qué cosa más asquerosa si se te pega y se te queda azul, ¿no? bueno si te gustó el video hasta acá ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Dale que vamos a poner los pistones! A ver si el miércoles lo subo ¡Chau! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!